Nos encontramos en Habla, en las redes sociales y estamos visitando el mausoleo romano de Habla. Fijaros en el interior del mausoleo, estamos aquí dentro y lo que nos encontramos son paneles interpretativos de cómo fue todo lo que fue la reconstrucción. Fijaros, aquí tenemos las intervenciones de reconstrucción, tenemos cómo era el edificio originalmente, aquí vemos dónde está silbado, ya saben, entre Granada y Almería, casi a mitad de camino, y aquí tenemos los mapas de situación. Pero quizá a mí lo que más me gusta es la bóveda. Fijaros qué bóveda es una lluvia que tiene este mausoleo. En la bóveda, en teoría, original. Bueno, pues nada, estén todos invitados. Venid a Habla y por favor, ir al mausoleo romano de Habla, siglo II, la funeración.